Bueno, mi nombre es Pascual Silva Contrera. Nuestro México del futuro es que todas las personas, los niños, los adolescentes tengan una mejor educación, ya que esto sería un mejor para nuestro México, ya que nosotros, no nomás los ricos tuvieran beneficios, sino todas las personas tuvieran dinero y el nivel económico fuera para todas las personas igual. Y si no, solamente que los alumnos, todas las personas tuvieran mejor educación en base a valores, en base a educación y que todos los alumnos, ya sé, y que se otorgaran más becas para las personas.